Me muevo, me muevo, vamos All right, new CD se llama Sentimientos This is our first single on that CD Gracias a todas las razas que ya lo compró Y no me haces todo de éxito Dice así, compadre Y no me quedo esa niña otra vez Que sabes que ya no hay prisiones de estar Me mandaba dolores, mi cabeza Y con esa boca, esa necesidad Y con eso, mi alma Me quedaron esas cagadas Y con esa noche apasionada No porque las estás olvidando Y me quedó como ella nos siente, sin existencia No. Mi cabeza no. Se hayan oíd la misma cosa dulce Tu sabor amargo merecido Eres esa chica que no hay que morir Cuando era la misma cosa dulce ¿Por qué me rechazas si me mueres y nunca me enseñas? Si no haya grima ya no sigas caída No hay grima ya no sigas caída Todas esas noches apasionadas No toques los días olvidadas Sin más y todo ya no sientes nada Sabe la misma cosa dulce Sabe ganar con el frío Eres esa chica fiel Y me muere Cargame esa cosa dulce Que me riquezas Y me mueres Y me estás de mi ser No te rimas Si no sigas cambiando Cargame la vida Y me muere 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 Cargame la misma cosa dulce Y me muere Y me muere Cargame la misma cosa dulce Y me muere 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 ¡Gracias!